¡Hola amigos! Esto es Jodie Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para echarle un combatazo ahí a Serena, ¿no? Vamos a estar haciendo ese combate de alta dificultad, combate extremo, como lo conocen otras personas, pero esta vez no lo voy a hacer free, free, free. No porque no pueda hacerlo, sino porque ya en el canal hay un video free y me parece que es el mejor equipo free que podemos conseguir de verdad. Entonces no me parece normal repetir el mismo combate que hice hace meses, simplemente para volver a traerlo. Entonces lo que hice fue hacer un combate con otro personaje y lo he hecho con un personaje permanente que me parece a mí lo puede hacer bastante bien. También es muy probable que puedan tenerlo con buenas repeticiones, también es probable que no. Simplemente les voy a decir, sinceramente esto es para darles otra opción y recordarles que hay un video en el canal que les voy a dejar acá en una tarjeta o algo así para que lo vayan a ver. Porque de verdad que aquel combate incluso me parece más fácil, si tuvieran a Klawitzer 6 estrellas X, pudieran hacerlo bastante bien. Porque aparte la etapa te pide agua, el compi es tipo agua, entonces todo se presta genial. Sin embargo, bueno, yo no sé si incluso hasta más fácil que Hold'em, Hold'em lo va a hacer bastante bien. Bueno, de hecho, el equipo que voy a estar utilizando va a ser este. Entre los personajes que me daban ahí para elegir, yo me puse a ver, bueno, alguien que pegue por especial, porque en esta etapa hay que pegar por especial preferiblemente. Que no sea Serena, el Greninja, o sea, no quería traer un maestro, ni nada así loco. Entonces, bueno, vamos a llevarnos a este personaje, me parece que va a ir bastante bien. De hecho, el combate fue la primera, a la primera me salió ese combate. Así que, bien, bien, de verdad que repito los apoyos, eso sí, para tratar de mantenerlo medio free. Serena lo pueden conseguir ahora mismo con el 6 estrellas X, le pueden dar la mejora de tablero. Así que traten de sacarla. Tienen por ahí en T, un personaje de los que recomiendo de puntos de combate de estos legendarios. Y por ahí tienen a Home Doom que quedó muy bien, incluso tendría que decir que gracias a su mejora de tablero hace bastante tiempo, quedó más que suficiente para el tipo siniestro, por lo menos para la élite y ese tipo de cosas. No lo he probado a 3.000 puntos, si es verdad, a ver qué tal, pero yo creo que se lo hace. Tiene dos combi impulsores bastante buenos, que aunque siendo mega, todavía se puede aprovechar, ¿no? Ok, listo. El equipo va a ser ese que les estoy mostrando, de verdad, de inmunidad a golpes críticos, por ahí estoy utilizando con Cerneas, también lo mismo con Entei, crítico impulsor por ahí con Home Doom. La idea acá es tener cuidado con los problemas de estado que puede colocar el rival, y algo clave es colocarle problemas de estado al rival. Tiene interés a aplacadoras, si no le colocan problemas de estado, el rival no va a recibir el daño que debería recibir. Entonces también es muy probable que la mitigación vaya por ahí. Si de repente no sabes cómo va la cosa, pues básicamente va así. Tú colocas problema de estado al rival y ya te mejora muchísimo el rendimiento de tu equipo. Así que vamos a ver ese combatito. Les voy a poner acá esta pantalla grandecita aquí para verla mejor. Ok, y vamos a ver qué tal. De verdad que no es complicado. Claro, teniendo personajes adecuados no es complicado, pero claro, si tienes poco tiempo en el juego es probable que se te haga difícil o incluso muy difícil. Serena te hace esta etapa como si no hubiera resistencia prácticamente al rival. Lo único que tienes que tener es problemas de estado en el rival para que puedas aprovecharlo. Pero acá Houndoom me gustó como idea porque el rival pega mucho por especial, sobre todo es el Delfox. Si es verdad que por ahí Talonflame también pega por físico y tal. Pero Houndoom baja ataque especial y gracias a su tablero baja ataque especial en dos niveles. Y también baja ataque especial incluso hasta con mordisco, ¿no? Pero digamos que para acelerar el ritmo de reducción vamos con el Arido. El Arido de por sí baja ataque especial y gracias a la pasiva bajaríamos otro ataque especial. Dejamos al rival bastante mitigado por lo menos por el daño de ataque especial. Cosa que va a ayudar a Cernes a aguantar más. Fíjense muy bien que hay otra cosa que me gusta muchísimo en Houndoom para esta etapa. O sea, no se puede dormir, hojasos, no se puede dormir. El movimiento compi de Cernes acá despierta Cernes. Si es verdad que nos queda por ahí en TI todavía dormidito. Pero bueno, nos podemos dar el lujo porque de verdad el equipo va tranquilo. Gracias a que tenemos como curarnos gradualmente por Cernes, por el movimiento entrenador. Tenemos además de eso ese extra. Y fíjense muy bien que tiene una casilla de Cernes aquí se acaba de activar que es acción cura problemas. Ojo, esa es muy buena para tratar de quitar los problemas de estado del equipo. Que no sean ese sueño, ¿no? Porque el sueño no lo vas a poder evitar. Pero si te queman tienes esa acción curativa. Ahora, cura problemas, digo. El cura problemas ahí, el único detalle es que si no se te activa en dos golpes o tres golpes de Cernes y te va a complicar porque te va a estar quitando salud la quemadura, ¿no? Pero si se activa, vas bien porque te quita el problema de estado y eso es algo que te va a ayudar mucho. Fíjense que ya tenemos al rival en menos seis de ataque especial, cosa que claro que se agradece muchísimo porque se viene el movimiento compi que vamos a sentir con menos daño o menos fuerza porque el rival está mitigado y fíjense que está bastante bien. El único detalle acá es tratar de mantener a Cernes con buena salud cuando tengas al rival pegándote anillo digno. Fíjense, acá pegamos muy fuerte pero spameo el pulso umbrío para tratar de meterlo antes de la hipnosis, que no lo logro hacer. Lamentablemente, si lo hubiera logrado hacer, hubiera estado mejor porque no me duermen a Cernes. O no, es que no me lo duermen porque fíjense muy bien, tenemos muy buena probabilidad de retroceder con nuestro movimiento pulso umbrío. Ahora, eso sí, cuando salga del cambio de estado, es decir, cuando salga de ese confundido, se va a colocar la inmunidad esa de cambios y problemas de estado por un tiempo. Lo bueno es que la quemadura sí se le queda, pero no vas a poder retrocederlo en varios turnos. Eso sí, sería lo único malo, pero no os dio suficiente tiempo para que Cernes se ponga a pegar, se ponga a curarse, gracias al crítico que se sube al entrar al combate. A veces pega algún crítico con el hasta drenaje, que nos ayuda por ahí a curarnos bastante bien. Y como pueden ver, acá el que está haciendo su fiesta es el Holden, porque que no lo puedan dormir es muy bueno. Y el daño que tiene con el movimiento compi es más que suficiente para la etapa. De verdad que sí, ahí viene nuevamente el movimiento compi de Holden. Le quitamos bastante, seguimos ahí con nuestro pulso umbrío haciendo el trabajo y claro que sí, importante que Cernes se vaya curando. Por eso Cernes está ahí de tanque tanque, aunque todavía Entei esté tan bien ahí, porque es el que se puede curar más. O sea, fíjense que me quitan bastante salud, pero vengo yo y me recupero. Ahí nos quitaron 352 y fíjense que acá, bueno, no nos curamos tanto, pero en alguno de los turnos anteriores sí nos llevamos a curar una buena parte de la salud. Terminamos el combate sin mucho problema. No se olviden, como les digo, de que, bueno, dependiendo de lo que ustedes tengan, si sacaron a Serena pueden llevar prácticamente el mismo equipo, pero con Serena y Serena les va a hacer una fiesta acá. Una fiesta, porque es que Serena los va a reventar. Los va a reventar muchísimo. Ahí lo tienen los primeros combates. Vamos a tener también el combate contra Calm. Este va a estar llegando en dos días, pero, bueno, ese vamos a ver cómo lo abordamos, porque probablemente ya esté la actualización en el juego. Que, ojo, también lo otro que quería comentarles es que tengan cuidado, traten de hacer todo lo que van a hacer temprano hoy, porque va a haber mantenimiento del juego. Probablemente la actualización está casi más que seguro que va a estar también entrando hoy, así que tengan cuidado, hagan su élite si la van a hacer, los eventos que vayan a hacer, abran los juegos, coloquen lo que vayan a usar, gasten el aguante, porque vamos a tener unas horas el juego fuera de servicio. Así que estén atentos por ese lado. Ahora, antes de terminar, quiero pasar rápidamente por acá a mostrarles al patrocinador del canal. Lo tienen acá, señores, en EVA, que tiene unas ofertas guapetonas hasta un 80% más baratas por acá de varios juegos, así que vayan a echarle un vistazo. Y, ojo, que uno de los juegos que yo quería estaba por aquí y ahora no está. Así que no se olviden de aprovechar echarle un vistazo, porque se pueden agotar, me imagino yo, y lo quitan de acá. Además de eso, todo depende de la región en la que estés, pueden llegar a variar los títulos que estén en oferta. Pero fíjense muy bien que hay tremendos juegazos a muy buen precio. Recuerda que si vas al link que tienes acá abajo, irías directo a esta página y le estarías diciendo, en EVA, que vienes de parte de Goyo. De verdad, muchísimas gracias por quedarte hasta acá. No te olvides que tienes la super mega animación de suscríbete por este lado, da la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Mis redes sociales por el otro lado, Twitter, Facebook e Instagram. Voy a más de todas ellas, no se pierdan nada de lo que voy publicando por ahí. Y, ojo, porque se vienen cositas ya del mes de diciembre, probablemente en este reinicio. Así que estén atentos al canal porque se viene contenido. Así que, ojo, comenten acá abajo si han hecho este combate, con quién lo han hecho. Quiero saberlo. No se olviden también de echarle un vistazo a la membresía del canal de YouTube, a los links para entrar a las guías, a las comunidades, vayan allá porque hay mucha gente genial y las guías están brutales. Así que vayan allá, echenle un vistazo. Nos vemos en el próximo video. Esto es Video Masters y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!